Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo D1EOS en esta ocasión les traigo un diseño en punta estileto en tono rojo tinto para estas temporadas que ya están muy próximas o para estas temporadas que estamos en estos momentos es un rojo tinto muy bonito, este rojo tinto yo lo hice con acrílico rojo y le mezclé un poquito acrílico negro para oscurecer el color y así que me diera este tono en color rojo tinto y bueno pues aquí como pueden ver está un poquito rápido en la cámara porque le tuve que adelantar un poquito más para que no se me hiciera el video tan largo pero pues ustedes pueden aquí observar la aplicación que estamos haciendo aquí como pueden ver estamos poniendo una de las últimas perlas en el área de cutícula para difuminarla ligeramente hacia punta pero a la vez estamos limpiando lo que son las zonas de área de piel que podamos llegar a tocar con el acrílico para no tener desprendimiento prematuro y así que nuestras uñas duren de 3 semanas a un mes es lo que tienen que durar las uñas bien aplicadas pero recuerden que también la durabilidad se basa en la preparación de la uña natural así que hay que preparar la uña natural muy bien para que tengamos una durabilidad mejor en nuestras uñas acrílicas y también otro consejo que les puedo dar es que antes de poner un color tan pigmentado como lo están viendo en esta ocasión hay que ponernos una capita de acrílico cristalino en la uña natural para evitar esa pigmentación del color que estemos poniendo de base y a la vez tengamos una mejor adherencia del acrílico de color bueno aquí estamos aplicando el mismo tono en el dedo del medio todas las uñas van a ser de este mismo tono lo que va a cambiar va a ser la decoración ustedes más adelantito lo van a estar viendo ahorita aquí estamos trabajando con el pincel de Frida Kahlo este pincel es el número 10 que me lo acabé de comprar el día de ayer y ustedes van a estar viendo lo que es el video de las compritas un poquito más adelante a lo mejor en este mismo día se los voy a estar subiendo para que ustedes lo puedan apreciar ahí también les doy unos tips y algunos consejos de los productos que podemos utilizar que podemos no gastar tanto dinero pero tener una buena calidad de producto y bueno aquí estamos aplicando lo que es el color vino tinto también como es en el dedo índice como les dije al principio del video vamos a estar haciéndolo como les dije las uñas de este mismo tono aquí en el área de cutícula hay que fijarnos muy bien que dejemos bien cubierto esta área pero sin llegar a tocar la piel y bueno aquí ya casi estamos terminando solamente pongo otra perlita en el área de media punta y la difumino ligeramente hacia área de punta para terminar de cubrir bien el color aquí lo que hice es humedecer la base para poder encapsular y que no me queden esos grumitos blancos ni esos puntitos blancos molestos y que nuestra aplicación se vea un poquito mejor un poco más limpia y más profesional chicas aquí como pueden ver apliqué la primer perla la difuminé y aquí aplico otra en área de peralte o a media uña y la difumino hacia punta son dos perlas con las que estuve encapsulando todas las uñas de igual manera cada una de las uñas las vamos a estar humedeciendo para no dejar esos puntos blancos y bueno aquí lo que no sé si se acaso en apreciar lo que le cuelga al pincelito en el área de punta es que no le quité muy bien el pegamento que traen cuando están muy nuevos entonces ahí se va saliendo poco a poco cuando vamos haciendo la aplicación pero pues ya después lo limpie lo limpie muy bien para no tener esos problemitas y también en el video de compritas chicas que les voy a estar subiendo más adelantito también les muestro lo que es un limpiador que yo utilizo a veces utilizo ese de repente utilizo otros para limpiar los pinceles ya que muchas personas me lo han estado pidiendo y para que vean toda la resina los pinceles que utilizo yo y todo eso y bueno aquí ya estamos terminando de encapsular solamente estamos aplicando la última perla la difuminamos hacia ambas direcciones hacia cutícula de esa punta para proseguir a limar vamos a estar utilizando las limas deken 100-100 y vamos a estar retirando faldones muy bien y muy bien recto los faldones que nos pudieran haber quedado después vamos a estarle dando alineamiento a esta punta para dejarla un poquito más definida más marcada y que se le entienda la punta que nosotros queremos hacer y bueno esta punta también se las voy a estar mostrando ahorita más adelante en el otro video les voy a estar haciendo como que tipo la reseña pues la reseña más bien es esta la estoy utilizando aquí y bueno aquí estamos limando el área de cutícula recuerden que el área de cutícula este es muy importante sellarla muy bien para evitar este filtramiento o si que se filtre lo que es el agua y así poder ocasionarle un hongo a nuestra clienta o a ustedes mismas hay que sellar muy bien esa área chicas no se les olvide y vean aquí como estamos limando con el drill estoy utilizando un drill este creo que es el de fantasy neos este drill que estoy utilizando si mal no recuerdo y pues aquí ya les muestro como quedó aquí ya este vamos a darle una pasada ligeramente con la lima 100-100 para terminar de darle estructura a esta uña yo suelo hacer esto chicas para terminar de darle uniformidad a lo que es la base por si me llegó a quedar un surquito un huequito con la lima 100-100 lo emparejo y que mi trabajo se vea mejor aquí estamos dándole pulido quitando rayaduras de la lima 100-100 y del posible de la lima 100-100 y ya después vamos a darle una ligera pulida así para que nos quede muy bueno en cuanto a nuestro trabajo voy y me lavo las manos o también ustedes pueden limpiarse con synergy white o con alcohol o acetón no más bien con alcohol para retirar cualquier tipo de polvo ya una vez que estemos aquí este fuera de cualquier tipo de polvo les muestro este pincel que es de obelín es el número 8 para mí es un número 2 pero ahí dice número 8 3D y vamos a estar haciendo lo que es una rosa a media uña del dedo este anular vamos a estar aplicando lo que es la perlita después con el pincel lo vamos a estar abriendo como un gajito y a 45 lo vamos a estar aplanando muy bien tratando de extender lo que es el pétalo para que nos quede ese sombreado en tono vino tinto y que la rosa tenga una textura o sea como que una vista mucho mejor pues más bien dicho una vista mucho mejor que se vea como sombreado como si hubiéramos matizado lo que es la perla blanca en el color vino tinto pero no la matizamos solamente la base nos está ayudando a darle ese matiz y bueno aquí como pueden ver pusimos dos pétalos es una flor muy 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 básica chicas aquí ustedes la están viendo paso a paso no les salté ningún ningún paso de la flor solamente me salté creo que unas hojitas que le puse pero les mostré otra como es que yo hago las hojas a mí las hojas chicas la verdad casi no me salen yo he tratado tengo ya tengo tiempo de tratar y tratar y tratar pero como como no las practico mucho las hojitas no me salen muy bien entonces podría tratar de hacerle solamente para darle las ideas ustedes saben bien que yo los videos que les subo es para darles ideas a ustedes de cómo hacerse un set de cómo hacer una pequeña tercera dimensión básica muy vendible chicas porque no mucha no mucha gente les pide que un mono de nieve o un mickey mouse o tipo así de figuritas solamente les piden lo básico aquí ya como pueden ver con la última perlita que pusimos pequeña vamos a hacer el botoncito de esta flor así para que se vea como más en tercera dimensión muy padre como si estuviera acostadita o de lado y como les digo miren ahí puse esas dos hojitas pero a mí la verdad al último en el diseño no me gustaron la verdad que no chicas ustedes la pueden omitir esas hojas le pueden hacer yo creo que se hubieran visto mejor si les hubiera puesto las hojitas en el mismo tono blanco se hubieran visto más bonitas aquí perdonen el desenfoque pero les digo que no no se me dan las hojas chicas y pues bueno ya antes de que se vaya a acabar el video porque después de eso solamente vamos a decorar con cristales con suarovkis las invito a que se suscriban a este canal que le den un click a la campanita de notificaciones para que youtube las notifique cuando yo subo un video recuerden que yo casi siempre subo un video diario a veces les subo de dos como va a ser en este día a lo mejor les voy a subir dos no estoy muy seguro pero pues ya si les subo dos ustedes ya ya este pues estarán enterando porque les va a llegar la notificación si es que le pican a la campanita de notificaciones y bueno aquí ya solamente estamos terminando de decorar también te los invito a que me sigan por instagram chicas ya vamos a llegar a los 5000 o si no es que ya llegamos los invito ya para que se vayan por instagram recuerden que la fotito de cada video que yo subo aquí en youtube está primero en instagram que aquí en youtube el video y este denle me gusta si les gustan los las fotitos denle me gusta déjenme su apoyo para yo saber que tengo su apoyo aquí estamos aplicando ya para finalizar el brillo de fantasy neos este brillo es recomendadísimo muchas personas me dicen que si que brillo les recomiendo yo les recomiendo este brillo tanto para esmalte en gel como para esmalte normal o acrílico sirve para las tres cosas chicas no les craquela y bueno este es el resultado final aquí como lo pueden estar viendo recuerden que solamente son ideas a compartir y este tomen lo que les sirva lo que no les sirve pues déjenlo de lado recuerda vivir para soñar y crean para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez